... Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de software libre. Software libre. Yo le doy la presentación en castellano por diferencia a Miguel, a mi compañero. Es una jornada dividida en dos partes y en dos salas. Es una parte que quedará aquí, que está dedicada a la Administración Pública. Software libre aplicado a la Administración Pública. Y otra parte a las pymes, que creo que es la sala de prensa. En la parte de Administración Pública, se hará, Fundación Ibit hará una presentación de lo que es el Plan Aníbal... ...explicando algunas aplicaciones realizadas con fuentes abiertas, como es la plataforma de tramitación Sistra... ...o la de gestor de expedientes Helium, Rolsac, etc. Y, posteriormente, contarán su experiencia tres ayuntamientos, que son el de Campos, Santa Margarita y Manacor... ...que han recogido los esfuerzos de este Plan Aníbal y el tema de transferencia de tecnología... ...a través de sus aplicaciones mediante software libre. ...y la aplicación de la Ley 11.2007. Como definición de software libre, podemos... ...que luego Miguel los comentará, pero bueno, es aquella que tiene licencia. Es una licencia que permite ejecutarlo libremente, que permite conocer el código fuente... ...y modificarlo, mejorarlo, distribuir copias, etc. Tal como comenta la Ley 11.2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración. Esta ley ya habla de reutilización de sistemas y la reutilización está muy ligada al software libre. Y también, como parte de legislación, el Real Decreto 4.2010 de Interoperabilidad... ...que comenta que las Administraciones deberán publicar el código de las aplicaciones en directorios... ...para su reutilización. Con lo cual, tenemos la parte legislativa que cubre. ¿Cómo ventajas? Pues podríamos comentar reducción de costes... ...en el sentido de no depender de un fabricante de software, ¿vale? Facilitar al sector TIC local la introducción en el mercado... ...porque el hecho de conocer el código fuente permita estar en mejores condiciones... ...sobre operadores más dominantes del sector. Una mayor seguridad, una mayor calidad del software al tener una comunidad enorme... ...que trabaja sobre un software al ser libre, al ser un código abierto. Y todo lo que conlleva la reutilización, transferencia del conocimiento, etc. Desde la Dirección General y desde el Gobierno, nosotros hemos hecho una encomienda de gestión... ...para el año que viene a la Oficina Técnica de Administración Electrónica de la Fundación IBIT... ...para trabajar y seguir trabajando en este campo, en el campo del open source... ...y el tema de interoperabilidad, ¿vale? ...y la aplicación de la Ley 11 barra 2007 en la Administración, ¿vale? No me enrollo más, voy a dejar paso a Miguel Jaque. Miguel Jaque es el director gerente de la Fundación CENATIC. CENATIC es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas. Con lo cual... ¡Gracias! Gracias.